En el vídeo de hoy te reto de dejar tu like con la barbilla en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber quién es el primero de todos vosotros que lo consigue La reta de este vídeo será de 5.000 likes y dicho esto, adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Bueno, buenas a todos, se me va a la seguir hoy y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Duki y con Tina, hola Hola Deciros que estamos en un nuevo vídeo de batalla de castillos porque si os gustan un montón A todos os han gustado un montón los castillos de los Almendruquis Y esta vez estamos en el episodio del castillo de Kiron vs Kiron.exe Y somos 3 personas, por lo tanto uno de nosotros va a tener un poco de desventaje ¿Vale? Porque uno va a hacer dos y otro va a hacer uno Así que, ¿quién le da primero al botón? Yo Vale, Duki Vale, y yo puedo ir o con Tina o con Duki 3, 2, 1 Uy, que no le he dado, le he dado el dipenso 1, 2 2, 2, 2, 1 Es que no sabía que me iba a tocar a mí Tina, lo siento Apoyar mucho a Tina, eh, que va sola Darle, darle mucho apoyo para... Vale, por mí Espérate, 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 espérate Porque esto no puede quedarse así Esto se puede quedarse así Entonces, para que Tina no esté sola Le va a poner un mano de mentira Aquí, que... No, por favor, mano no Necesita más ayuda Necesita a Tati Le encanta cuando me toca con equipo a Tati Así que voy a ir a Tina Vámonos Oh, Tina, pues te empieza a construir Vale, te voy a construir aquí el castillito, tu guapo Toma, toma Hola, hola Oye, que ya han empezado, que ya han empezado Adiós, vale, pues empezamos en 3 2, 1 Ya, pero antes de nada Según acabamos de empezar Tina, quiero que pongas tú el reto de likes Así que, ¿cuántos likes? No, quiero 21.000 likes 21.000, tampoco lo haga tan grande a Duki Que luego no nos da tiempo a acabarlo, eh Ya verás Vamos Ah, sí, sí, sí Vale, voy a poner de puerta Voy a poner a esta puertichis Adiós, Dukito, está sobrando, eh Va a ser enorme el castillo, tío Julián Adiós, adiós, adiós Adiós, que esto es lo que son chungos Ahora vamos a hacer Que con esto no puede, que con esto no puede Sí, sí, sí 2 puntos anti-1 Pero tú no, porque eres 20 ¿Que soy 20? ¿De qué va? ¡Vamos! 15, no, 20 Dira, ¿cómo cambia de color? Eh... Pues el número que ponga ahí Adiós, adiós ¿Pero qué habéis hecho? ¡Que son negros esos! ¿Son negros esos? Vamos Vamos, Duki Pero qué número, qué número Duki, lo he hecho mal Pon más roundo, pon más roundo Que no es simétrico Pon más roundo Eh... Pues sí, es el anti-block 11 Para baja yellow Ah, no, para... 11 Pon más roundo Que no es simétrico Pero, pero Después de block Dos puntos o qué Sí No escucha a tu compañero Que no es simétrico Pon más roundo Sí, ahora lo puedo, lo puedo Pero es que estoy pidiendo esto Para allá, vuelo al comando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Vamos Vamos ¿Cómo va, Tina? Tú solo ha contado... Ah, no, ¿qué? No está a 0, está a contado a ti ¿Cómo va? Voy súper bien Sí, va súper bien Sí Te recuerdo que tira Quiero un punto S ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Me estás haciendo amarillo? ¿Cómo pones el final? ¿Qué final? Después del block ¿Qué va? Dos puntos ¿Qué más? Un punto Y el número Que te parezca Arriba ¿Dos puntos? ¿Y el número? No Me dice que no Bueno, pues El número es 4 Yo ya no te ayudo 4 7 91 11 Te he dicho que no te ayuda Te he dicho que no te ayuda Ah, solo 11 Ahora Vamos Pero dale Barraundo Que está simétrico ¿Cómo que simétrico? Está asimétrico Así Así Ah, casi Casi simétrico No, dale Barraundo Quítalo Toma Voy, voy, voy Quítalo Tú haciendo la otra Tú haciendo la otra Tú haciendo la otra Quiero, quiero Quítate esto Que está simétrico Ahora es cero Ahora es cero Ahora es cero Ahora este es así 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Vale Así que ahora esto es así 1, 2, 3 Pero si estaba ahí No Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Ah, no, falta uno Falta uno Falta uno ¡Girao! Falta uno Falta uno Falta uno Así, así, así Así, así Parecéis yo y Tati peleando Que no, que no Que ya estamos Ya estamos Ya estamos Vamos Esto es porque no hay comunicación ¿Lo sabéis? No, está perfecto Está perfecta la comunicación Vamos 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 Vale 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 Voy a coger esto Vale Voy a hacer así Vale Voy a venirme aquí Y voy a poner 6, 5, 5, 5 Vale Mierda ¡Mierda! No digas eso No digas eso Vale Caca, caca Ahí está Vale, perfecto Es que esto se tiene que ha puesto el mod de pop Y ya pues no vea No, tío, 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 no, de verdad Por favor Vale, vale Ya está Eso Quiero, quiero, quiero Quiero ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde era, Quiero? Tío, Duki, lo ha hecho mal, tío Sí, que me ha rayado Duki, pero que ha hecho mi arma 1, 2, 3, 4 Mira, tío 1, 2, 3, 4 Has dicho 5 Pero que 5 Era hasta aquí, Julio Pero si hasta todo te has pasado ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? No Hasta todo te has pasado No te lo has pasado Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí sí Ahí sí Vale Vamos Aquí sí Vamos Aquí sí Tú que sois dos Y es más fácil Sí, es mucho más fácil Claro, es que yo aquí compiro Joder, estoy en la cama Vale Ahora enganchate aquí Set, lava Ahora enganchate aquí Set, lava Ahora enganchate aquí Set, lava Vamos ahí Vamos Y ahora aquí, aquí Mira, mira Vamos a hacerlo guay Sí Tirititi Papam, 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 papam Papam ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? que pasa tina? ¿ya has perdido tina? vamos, vamos que mi texturpa tarda un poquichi oye Tati como va? vamos, vamos yo voy bien ayudando a tina que es muy mala adiós ahora se ve mucho mejor mi texturpa vale perfecto a mi no me gusta que no pero de que va tío no es mejor sin texturpa no mentira mentira vale 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 vamos ostras podríamos ¿sabes como podríamos hacer trampa? si pusiésemos osea te pusiésemos en un texturpa que los blogs que tina puede ser que se viesen mal y entonces dios sería un poco guarris oh dios si los blogs se vean mal y ya se inventory, movement stalking vamos adiós adiós madre mía compañero willy odio 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 madre mía pero como mola como mola tina que tu castillo parece normal que tiene que ser rojo también que no es normal que te pide que te pide jolín mira a la tía copiándonos mira a la tía copiándonos yo flipo copitina copitina quiero pincho spikes quiero pincho spikes quiero spikes lo aseguro si vamos are you sure? i'm sure 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 very protecti very protecti very sure si vale ahora voy a utilizar una cosa muy especial duki que muy poca gente conoce vamos que es muy difícil de conseguir que tina no sabría ponerlo adiós osea que tina ha perdido tina ha perdido tina ha perdido tina ha perdido Kiron la ha hecho castillo super bajito yo no ha sido culpa tuya ha sido culpa tuya anti block no esto si voy a coger este 100% madre mía lo que va a molar esto duki que esta haciendo estoy subiendo castillo que es muy bajo si no lo voy a romper mira lo que esta haciendo adiós pero de ese color lo quiere este color o lo quiere amarillo este color ya esta mola no? mola si 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 vale 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 no 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 pero no rompa hay que subirlo mas si hay que subirlo si no queda todo raro asi si que aquí quiero hacer una muralla detras aquí quiero hacer esto que quede chulo queda muy raro queda muy raro esto negro que he puesto aqui en verdad es que quiero poner torres normales por zones normales así ya esta a ver espera mmmmmh puedo coger esto a ver y a lo mejor esto queda mejor mira que era mejor mucho mejor vamos campeón de campeones vamos 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 mira esto aquí mira lo mira también mira lo mira lo en la torre para la torre vale 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 me caga el visto otro quiere dicho esto que cuando quiero me aquí cuánto quiero de aquí vale esto así esto así y esto lo ponemos así como martín y medio bien me llama que sabe me debe medio mal yo digo viendo tu castillo completamente amarillo es que te quedó un minuto tiene que dos minutos como como lo que quiero en cuanto a corta realmente aumentado aumentado como con minuto no ahora 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 dos ya en dos y nada vamos a meter la puerta que no es hecho que se llama castillo pero cuando lo quiere subir mi arma que no va a dar tiempo y ya que sí que tiene un día tiempo ahí hay así 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 quiero la bici y la bici para mí uno dos tres uno de tres y la bici para mí está perfecto vale y ahora que ya se ve que de esto sí y por lo que no quiero subir castillo sube castillo por los lados no puedo no puedo dar a esperar esta valla a ver cómo queda a ver a ver si queda bien bonita 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 1 2 1 que la bonita que la bonita y queda un poco fea y no queda fea queda bonita otra cosa es que tú no tengas gusto y no a sin gustos y no a sin gustos y no a sin gustos las cosas a la cara una tinta la cara de que donde o vale añadimos tres minutos para tres minutos y ya no sólo tres minutos tres minutos a contar 3 minutos los logros los 3 minutos le dieron que hay una cosa negra intenta poner cosas negra cosas negra para antiguos vamos a hacer para ir por ahí vamos a hacer paredes porque hay que hacer para habitaciones y no está más que el padre de por aquí vamos a hacer paredes por aquí vale 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 ahora si va una puerta ahora si va otra puerta vale ahora esto sigue por aquí sigue por aquí sigue por aquí sigue por aquí por aquí hay otra puerta 1 2 3 1 2 3 1 2 3 como va tina como va comentar bien 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 terminando ya por favor terminando ya sí 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 a ver 1 2 3 1 3 no tienes miedo a ver miedo a tinenka no tengo miedo miedo no tengo miedo 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 no tengo miedo no tengo miedo de tinenka yo estoy mejor construyendo tampoco es muy difícil vamos a ganar en el vídeo esto está hecho vamos a ganar en el vídeo a la puerta moradas por qué alquilo no está mucho morada así que vamos a poner la puerta morada como lo sabe que gusta morado porque es colega mío 1 en persona lo conozco en persona se va claro que lo digo que lo digo que lo conozco claro que lo conozco tú lo conoces tina lo conozco yo sí a que más también y si ve que podemos dicho un poco borde oye con esto majo y no esto oye la tormenta que me quita la tormenta mi arma una tormenta hoy 13 13 13 13 vale tengo la habitación ella separada vale y esta es la sala especial porque está aquí el señor kiron vale perfecto vamos a decorar corriendo esto quedan 40 segundos os aviso y hombre 40 segundos no hay más ahora sí que nos añadimos más duki no nos añadimos más lo siento un poquito más solo no 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 porque alargamos alargamos mucho el vídeo ahora no quiere alargar el vídeo no 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 vamos vamos 17 segundos no que nada que tiene una mano que nada más que tiene una mano pues queda poco tiempo 9 segundos vamos vamos 3 segundos 2 segundos mira añadimos un minuto por la pena eh un minuto un minuto un minuto ahora sí que oficialmente nos añade nada más eh quien no acabe no acabo quien no haya terminado tiempo hasta acabado quien no acabe no acabo aviso vale el lavabo va a estar del revés porque yo me llamo peter a ver ah sí porque es que yo pongo el lavabo bien peter la anguila pp peter la anguila peter 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 kiro el lavabo está del revés vale es que es para del reveciano a ver es para del reveciano a ver yo me lo he inventado sí me lo he inventado vale esto lo he quitado perfecto vale y voy a poner la ducha aquí Y la de Usa no tiene mampara Porque esto es muy, muy tipo loft Vale, a ver Claro, muy moderno, ¿eh? Esto Así Perfecto, y aquí otra de Usa Tipo loft, lo que he dicho A ver, esto aquí, perfecto Dios, Kieran, cómo está quedando esto, chaval Vale, ahora sí que ha acabado Ahora sí que ha acabado, chavule Sí que ha acabado, ya no se puede poner nada más Todo el mundo fuera No, espérate, espérate No, todo el mundo fuera Vale, 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 ya está Cierro las puertillas, cierro por aquí Cierro por aquí, me salgo de mi castillete Oh, tengo toda la puerta abierta Lo he cerrado Tati, ¿por qué no vienes? Tati, Tati Tati, tramposo Tati, tramposo Venga, hombre Vale, pues vamos a ver los castillos Vamos a empezar por el castillo de Kiron.exe Así que vamos a ir al castillo Me pongo en survival Que valga mi moda, pero Y pillad una espadita Y pillamos una espada Pues entonces como me quieres Que primero me ponga a servir Y luego pide una espada A ver, pillo la espada Me pillo armadura también por sacazo A ver Me voy a coger comida también por si la mosca No, ¿dónde vais? ¿dónde vais? No, yo no me he cogido diamantes Yo me he cogido iron y sin casco Vale, vale, vale Yo iron también y con casco Vale, lo primero voy a cargar A ver, matati Ah, no, no puedo No puedo Venga, entrad Oh, oh No, no Trampasa No ¡GAMEMO DE UNO! ¡GAMEMO DE UNO! Era un asequio ¡GAMEMO DE CERO! De la casa ¿Puedo hacer trampichis y saltar por aquí? ¡NOOOOO! Salta así Salta así ¡PALANTE! ¡GAMEMO DE UNO! ¡GAMEMO DE CERO! ¡ÑAKA! Vale, lo pote Vale, ya tenéis que encontrar una puerta secreta ¡Oh, una puerta secreta! ¡GAMO DE CERO! ¡Me gustan las puertas secretas! ¿Qué pasa? Tiene intentado dar el lava ¿Oh sí? ¿Tiene, te has muerto? ¡Adiós! Tomarse te pecho ¿Dónde está la puerta secreta? A ver, búscala La estoy buscando ¿Y quién busca? ¡Sí, sí, 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 sí ¿Qué pasa? ¡Oh, quiero un punto ese! ¡Le veo! ¿Sí? Le veo, le veo, le veo, le veo Os rendí, si os rendí, gano yo, ¿eh? No, no, por supuesto que no me rindo ¡Oh! 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 ¡Ay, cómo salgo! ¡Cómo salgo de aquí! ¡Cómo he entrado, cómo he entrado, cómo he entrado! ¡No sé, no sé cómo salgo de aquí! ¡Me voy a matar! ¡Duki! ¡Cómo he entrado, cómo he entrado! ¡Entra, por favor! ¡Tamposo! ¡Eres un... ¡Oh, diamante! ¡Pero yo me rompe en mi casa! Yo no he roto nada, ha sido, Duki ¿Cómo salgo, Tina? Estaba en peligro, estaba en peligro ¿Cómo? ¡Oh, Dios! ¡Me llevo el secreto! ¡No! 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 ¡Mirad por arriba! ¿Quién está aquí? ¡A ver! ¡Oh, Dios! ¡Es Kiron.exe! ¿Has visto? ¡Y que te ha dado las manos! ¡Ah, y esta torre, ¿qué es? Esa torre es de obsequio ¿Y aquí dónde está la otra? Pues no es simétrico porque quiere un punto S muy malvado y va cambiando de forma ¡Claro! ¡Claro! Y no le he gustado que decía En cambio... Oye, oye, ¿y por qué medio castillo tiene torre roja y el otro medio no? ¡Porque no me ha dado tiempo! ¡Ah! ¡Pon que se debía! ¡Pon que se debía que ahora toca nuestro castillo bonito! ¡A ver, venga! Vale, Tina, pues vente aquí y ponte en cambio, me voy de cero Y ponte una espada también, te la doy yo, toma Vale, puedes pasar por algún lado del puente Vale Lo consigue, lo consigue, lo consigue ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! Vale Lo consigue, lo consigue ¡Oh! Vale, aquí está la poetísima ¡Vamos, que lo ha plantado, que lo ha plantado, que lo ha plantado! Vale Sigue, sigue, sigue Pero, 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 ¿por qué siempre está el aire libre? Porque es muy bonito, porque también tiene un cielo especial, aire acondicionado, tiene todo Ah, sí, vale, pues voy a ver el baño, a ver el baño Vale ¡Muy curioso todo! ¿Qué le ha pasado a esto? Pues que está mal, porque... ¡Ah, que hay una trampa! El desatascador era muy malo y el desagüe está del revés, mira ¡Ah! ¡Me estás poniendo a lavar, tío! ¡Qué trampotis! No, yo no estoy haciendo nada No, no, que es que aquí hay una trampa ¡Escita! ¡Kiro! ¡Y este Kiro! Pero como es Kiro un amigable, pues no te pega ni deja que le pegue, porque tú más amigo ¡Ah, aquí hay una trampa! ¡Ay, qué trampotis! ¡Andiós! ¿Qué te parece? Tina, ahora tienes que encontrar el tesoro Sí El tesoro escondido Y tienes 10 segundos, si no lo encuentras, hemos ganado, 10 ¡No, no, no! Si no lo encuentras, ganamos ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Seis! ¡No, hay un tesoro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡No lo encontró! ¡No lo encontró! ¡Ganamos! ¡Sí que hay tesoro! ¡El tesoro soy yo, porque soy precioso y soy amarillo! ¡Vamos! Y lo dicho, gente, espero que os haya gustado un montón el vídeo Si os ha gustado, reventad el botón de like, compartidlo con todos vuestros amiguitos Y poned en los comentarios qué castillo os ha gustado más y qué castillo queréis ver en el próximo episodio Y lo dicho, reventad el botón de like, suscribiros a los almendroquís que estarán en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 Comenta si te ha gustado el vídeo, compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo, compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo, compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo, compártelo y deja tu like